Música Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo unboxing para el canal y aquí os traigo el unboxing del Steelbook, el Rascasielos, de edición 3D Hubo dos ediciones, creo que una era exclusiva, no me acuerdo exactamente de donde y luego está esta otra edición que para mí es mucho más bonita que la edición exclusiva creo que esta no lo era, no lo sé, la verdad es que estoy un poco perdido en eso pero aquí tenemos el Blu-ray en 3D más Blu-ray más DVD de extras una edición Steelbook que la verdad no tenía pensado comprar y compré en este Black Friday pues por puro impulso básicamente no he visto la película pero sí he escuchado que va directa al grano que es una película entretenida, como siempre he escuchado también cosas malas y demás pero bueno, a mí me llama la atención así que me he querido hacer con esta edición de aquí como veis es, bueno, os comentaba antes por un lateral viene el título en versión original Skycraper, no sé cómo se pronuncia realmente y por aquí detrás vemos algunas imágenes de la película más la sinopsis que nos pone Will Swier o Sawyer es un antiguo director del equipo de rescate de rehenes del FBI y veterano de guerra actualmente trabaja evaluando sistemas de seguridad y se enfrenta a una gran oportunidad evaluar la perla, el rascacielos más alto y seguro entre comillas del mundo en plena visita junto a su familia a la torre Will se verá inmerso en una gran conspiración donde deberá salvar a su familia y limpiar su nombre y aquí tenemos extras que son los exclusivos del DVD que viene aquí en este steelbook que sería desde los cimientos, Sarah Sawyer haciendo lo correcto recreando la perla, creando el Jade Park, acto de fe detrás de los especialistas cruzando el puente y la esfera final aquí tenemos que es distribuida por Universal creo que es región libre si no me equivoco y aquí tenemos las características especiales de cada uno de los discos prácticamente todos traen castellano excepto el DVD de extras que simplemente tiene subtítulos tiene un porrón de subtítulos en bastantes idiomas como veis ahí y bueno, la película, que no lo dije no sé cuánto dura, no lo veo por aquí a simple vista vale, aquí la tenemos duración 102 minutos, que dura la película aproximadamente así que nada, vamos a abrir la peli para verla con más detalle para ver este steelbook, a ver qué tal está a ver si la parte de atrás es tan bonita con la parte de adelante que a mí la verdad es que por los colores me ha fascinado vamos, me ha gustado mucho vamos a ver ahí la tenemos vamos a retirar esto que me imagino que tendrá el pegamento este odioso ha salido bastante fácil y aquí tenemos la parte trasera con la perla, me imagino que es la perla porque yo realmente no he visto la peli pero bueno, salta a la vista que sí además por el tope de la torre puede ser que sí la verdad es que es una parte trasera también muy bonita bastante llamativa tanto en colores ahí veis el brillo, que es bastante chula como en el paisaje creo que está bastante, bastante bonita sin embargo la parte de adelante a mí es que me encanta o sea, tiene una mezcla de colores brutal el paisaje es brutal aquí la roca saltando también la edificio en llamas no sé, es que me encanta está muy muy logrado vamos a abrirlo del todo para verlo con detalle y este sería en su totalidad el steelbook y por dentro pues tenemos aquí vamos a dejar esto por aquí los discos que bueno, tenemos el Blu-ray en 3D por aquí creo que esta era la portada sencilla si no me equivoco luego tenemos el Blu-ray en 2D por aquí que es básicamente la misma serigrafía y por último tenemos el disco bonus que sería el DVD con los extras que sería este de aquí simulando la portada de este steelbook y por dentro tenemos la perla en comparación con otras grandes torres ¿vale? tenemos desde la Torre Eiffel hasta la perla a diferentes alturas y demás la verdad es que es un arte interno bastante curioso vamos a ver si puedo enfocaros con un poquito más de detalle ahí lo tenéis las diferentes alturas de cada una de las torres y bueno, pues eso ha sido todo por este unboxing del steelbook de Rascacielos espero que os haya gustado cualquier cosita como siempre lo podéis dejar en los comentarios un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!